Si estarán grabando, o sea, aquí a mí me parece. Sí, sí, Gus, ya avisó que sí, ya avisó que sí. Excelente, excelente. Entonces, vamos a dar inicio, siendo las 13 horas con 12 minutos del día 2 de junio de 2020, vamos a dar inicio a esta sesión de la Comisión de Arte y Cultura, que el doctor Arturo, quien va a fungir como secretario de esta comisión, nos diga qué número de comisión es y parte en el orden del día. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Muy bien, gracias. Adelántales, Arturo. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Entonces, hago el registro de asistencia y declaración de quórum. Gustavo de Jesús Navarro González. Luis Arturo Casillas Peña, presente. Miriam Guadalupe González González, avisó. Norma del Carmen Orozco González. Presente. Demetrio Tejeda Melano. Presente. María Concepción Franco Lucio. Presente. María del Carmen Gallegos de la Mora, está en Azteca, creo. Le informo que estamos cinco de los siete integrantes de la comisión. Excelente. Muchas gracias, regidor. Vamos a dar paso. Yo no dije presente porque se me trabó la computadora. El bolsillo sí dije, pero a lo mejor no se escuchó. Pero vamos a dar paso al punto número dos. Propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres. Solicitud del licenciado José Francisco Sandoval López, director de Arte y Cultura, para que se autorice el programa alternativo de enseñanza online de la red de talleres artísticos de Tepatitlán en el periodo junio-diciembre del 2020, con el fin de realizar el pago a los instructores de conforme a lo establecido en el contrato correspondiente a cada uno de ellos. Punto número cuatro, puntos varios. Y punto número cinco, clausura. Muy bien. Muy bien. Pues quien está a favor de aprobar el orden del día, hacerlo levantando su mano. Perfecto. Muchas gracias. Pasamos al punto número tres. Entonces, punto número tres. Solicitud del licenciado José Francisco Sandoval López, director de Arte y Cultura, para que se autorice el programa alternativo de enseñanza online de la red de talleres artísticos de Tepatitlán en el periodo de junio a diciembre del 2020, con el fin de realizar el pago a los instructores de conformidad a lo establecido en el contrato correspondiente de cada uno de ellos. Muchas gracias, Luis Arturo. Bien, pues la idea era que estuviera alguien de la dirección de Arte y Cultura. No sé si se han podido comunicar o qué pasa, pero yo puedo ir exponiendo el punto, si lo tiene nadie. ¿Sí, Conchita? Claro, claro. ¿Sí? Bien. Claro. Entonces, bien, a su servidor y en el caso de Luis Arturo, que tiene el orden del día y el acta que se está llevando a cabo, nos facilitaron el material del programa para esto que está sucediendo, ¿no? De cómo se va a trabajar, mientras esté en alerta roja la pandemia que hemos estado viviendo, de cómo se va a trabajar con las clases de arte a través de videos, de WhatsApp, de Facebook, de Zoom, de todas las aplicaciones con las que contamos en la actualidad. Y que la idea es que los talleres no se detengan. Entonces, hay un plan de trabajo y ahorita que termine mi intervención, le voy a pedir a Luis Arturo si puede explicarnos algo de lo que tiene ahí. Este, la idea es presentar la propuesta desde junio hasta diciembre, porque, pues por lo que hemos visto, esto va a continuar. Entonces, queremos prever, pero con una pequeña nota donde diga que si esto llegara a término o pudiera, vamos a decir, un ejemplo, en el mes de agosto, en el de septiembre, el área de salud nos dice, ya no hay ningún problema, ya se pueden hacer reuniones presenciales. Entonces, nosotros detenemos esta propuesta, que sería el pago a los maestros por sus actividades realizadas. En esta ocasión, bueno, yo le comentaba al doctor, al maestro Francisco, para que no suceda lo de la vez anterior, de mayo y abril, pues yo creo que hay que dejar bien en claro que ahora sí, como ya hay un programa, un proyecto de presentar evidencias, que quede bien en claro que quien presente las evidencias se le cubra el 100% y quien no tenga las evidencias, pues no se le paga ni el 50%, ¿verdad? Porque ahora ya está planeado, porque ahora ya estamos sobre aviso, porque ahora está todo muy en claro en la que se está integrando el maestro Francisco. Bienvenido, maestro. Les estoy explicando, buenas tardes. Les estoy explicando el punto. Entonces, el maestro Sandoval, junto con su equipo, tuvo una reunión de la cual él les puede explicar mejor, ya con los maestros, para ponerse de acuerdo en esto. Entonces, la idea es esa, ¿no? En pocas palabras, hay un proyecto, está muy claro que quien presente las evidencias tiene una remuneración, un pago a su servicio, quien no, no. Y la idea es presentarlo de junio a diciembre. Y si en el trayecto de junio a diciembre podemos hacer ya las actividades presenciales, pues entonces se suspende esta propuesta, este acuerdo, ¿verdad? Bueno, esto es en palabras generales, lo que yo les quería presentar en el punto, pero bienvenido, maestro Francisco. Si lo tiene bien, por favor, explicarnos un poquito más acerca de este proyecto. Yo les comentaba que usted ya nos entregó en físico la propuesta del proyecto, ahí lo tiene Luis Arturo. Bueno, entonces, Luis Arturo también, si tú quieres apoyar en algo adelante, o quien tenga alguna pregunta, ya saben, ¿sí? Bienvenidos, sí, gracias. Bienvenido a Alejandro también. Gracias. Hola Miriam. Se está integrando Miriam, también la regidora Miriam González a la comisión. Bienvenida. Ya nos habías dicho ayer que la mejoré y no podías, qué bueno que sí pudiste. Muchísimas gracias. Sí, voy a Guadalajara por aquí, voy en el camino. Perfecto, muchas gracias. Bienvenida a la reunión. Muy bien. Entonces, adelante Francisco o Alejandro, quien guste completar o complementar la información de este tema. Muchas gracias y es un gusto a ustedes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Conchita, doctor Demetrio, Norma, Miriam. Y creo que el maestro Arturo, Gus, quiere hacer unos comentarios. Excelente, Arturo. Adelante. Gracias. Sí, miren, pues aquí tengo los documentos porque aquí estoy en sala de regidores y los revisé. Yo considero varias cosas para bien. Primero, la propuesta que se hace permite al licenciado Francisco, conjunto con Gary, a dar el seguimiento que las actividades se lleven a cabo, puesto que ahora sí, como lo mencionaba bien el regidor Gustavo, se cuenta con un programa de trabajo, pero al mismo tiempo se puede dar seguimiento a las evidencias y a los indicadores y a las metas que ahí establezcan. Yo quiero puntualizar que el programa que se está proponiendo tiene metas concretas las cuales se van a cubrir. No podemos comparar este programa con un programa que se lleve a cabo de manera ordinaria. Eso es lo que quiero aclarar. Lo que se busca es que este programa se cumpla al 100% de acuerdo a lo que está establecido, no al programa que existía previamente. Entonces, sí, a lo que yo leo en estas hojas que están aquí en sala de regidores, el programa está diseñado para cumplir, en su mayoría de talleres, hablo del 90%, y sí quiero mencionar, el único que tendría ahorita un trabajo un poquito diferente es el muralismo a lo que yo veo, que el maestro Sandoval no lo diría, pero sí habrá trabajo, pero su trabajo será de manera distinta. Entonces, se puede dar seguimiento, se pueden medir indicadores y se puede medir el cumplimiento de las metas, pero de este programa, el cual es que estará a responsabilidad del director y él dirá y validará, efectivamente, estos instructores cumplieron, aquí está el pago. No cumplieron, no hay pago. Eso ya lo dialogó, como bien lo mencionaba Gustavo, el director de Arte y Cultura, el licenciado Francisco, con los talleristas respectivos. Esa es la aportación y aquí está el documento en sala de regidores para si alguien lo quisiera consultar. Muchas gracias, regidor, muchas gracias, muy buena participación e información. Les deseo, maestro Francisco, yo he entendido que hay un programa de regidores, entonces, si en algún momento pudiera facilitarlo, le agradecería, ¿verdad?, para que todos tengamos esta información. Bien, adelante, maestro Sandoval. Claro, gracias. Bueno, la información se hizo llegar en el oficio ayer, se anexa, se anexa, y bueno, ahorita por el problema físicamente, pero yo creo que en un momento veo para que a través de correo se les haga llegar a cada uno de ustedes. Es, tuvimos una reunión, un servidor con el gran apoyo de Alejandro Prado, Jefatoria de Actividades Culturales, quien es el responsable del directo con los instructores, a lo con los cuales, primeramente, y a favor, no nada más de que se les cubra el 100%, sino también para apoyar que la restricción de los talleres esté llegando a todos los que ya están inscritos, registrados en los talleres, y por qué no seguir abriendo la cobertura ahora que nos lo permite la red. Pero sí, sí, se fue muy categórico que el cumplimiento de las horas, obviamente, es diferente, porque es otro tipo de trabajo y es otra modalidad. Para algunos maestros, como ejemplos, como nos comentaba Iván de Teatro, decía, maestro, yo ahora una hora que antes, antes me tocaba una hora dar, lo que me tardaba una hora para con los muchachos, ahora me tardo ocho horas. Eso sí es cierto, en algunos casos están haciendo más esfuerzo por parte de los instructores. Pero yo aquí también quiero compartir esa preocupación de ustedes, de usted Conchita, de Demetrio, de todos los integrantes de Gustavo, del maestro Luis Arturo, para que a los maestros se les pague el 100%, obviamente, como se planteó con ellos. Y también se les hizo la pregunta muy categórico, si quieren trabajar en línea, como se está proponiendo, adelante. ¿Quién no? Que no lo diga, ¿no? Y se espera ya que pase esto que estamos sufriendo y se incorpora al trabajo de los talleres. Por lo pronto, aceptaron las condiciones los instructores. Hay un seguimiento. Este programa alternativo de enseñanza online, que si gustan ahorita de una manera detallada nos lo explica Gary en pocos minutos, nos permite cada semana darle un seguimiento, no nada más a lo que está impartiendo el maestro, sino también a lo que está presentando cada uno de los chicos que están instruidos, de los niños, de los muchachos, quien esté incluido en el taller, conforme a las evidencias que van por semana, van haciendo el reporte. Ya se tiene preparado, además, ya se empezó desde el día primero con la actividad en este programa, en este programa alternativo. Comentarles que por parte de nosotros, obviamente aumenta un trabajo de seguimiento, pero este es nuestro trabajo. Es nuestro trabajo, ahora sí, de lunes a domingo. Y de las 24 horas prácticamente, porque es un monitoreo de la actividad de los talleres y de lo que van bajando en sus respectivas carpetas cada taller. La propuesta es, como lo manejamos en el oficio, esta modalidad de trabajo. Con la cláusula de que si por, ojalá, que es muy complicado, volvemos a la normalidad, si se pudiera decir, volvemos otra vez, como lo dice la cláusula, de cada uno de los contratos en cada taller. Ahorita, en este momento, ya están hechos contratos hasta el día último de julio. Si es así, Gary, hasta el día último de julio. No, está hasta la segunda semana, el segundo sábado de julio. De julio, hasta el segundo sábado. Ajá, porque el tercer lunes de julio iniciaba lo que era verano. Ok. Entonces, vamos a replantear el pago para que de una vez acordarlo, para que se les pague, conforme a lo que tenemos ahorita establecido en cada uno de los contratos respectivos de los maestros. No vamos a crear una plataforma donde todos ganen lo mismo, eso creo que quede claro. Sino conforme ganaba cada quien. Pero además, un servidor junto con Alejandro, con Gary, se va a hacer una revisión para la elaboración de los contratos a partir de agosto, ¿verdad, Gary? Así es, de agosto. De agosto. Porque los nuevos contratos se tendrían que realizar acá el 15 de agosto. Porque hay un mes de vacaciones, que era lo que se hacía año tras año, que es el verano cultural. Entonces, el contrato siguiente, para ser exactos, iniciaría el 17 de agosto, lunes 17 de agosto. Así es. Tengo una pregunta al respecto. Ese mes del verano cultural, ¿no se llevan a cabo clases de ningún tipo? ¿Qué tipo de actividades se llevan? Ah, no, sí se llevan clases, pero ya no corresponde a los instructores. Ahí ya ponemos maestros alternativos, o sea, ya es otra lógica. ¿Y también la problemática de pago? Sí, pero eso tenemos que plantearlo con ustedes, yo pienso que en la próxima reunión. Lo de cursos de verano, porque ya tenemos otro verano, tenemos otra, otra... Estamos ante otro escenario, Gus. En cuanto a cursos de verano, estamos trabajando algo con los mismos compañeros de la Dirección de Arte y Cultura, con las mismas secretarias, con el mismo personal administrativo, que ellos ya han hecho y han trabajado con nosotros los años anteriores, dando cursos o talleres, sin ningún cobro alguno. Entonces, algo así estamos trabajando, lo mismo, para evitar esa situación para el verano cultural. Ok, entonces a eso nos referimos cuando nos hablo de sombras. El verano cultural, ustedes lo van a conocer, es una alternativa con el mínimo gasto al presupuesto. Pero sí se atiende nuevamente el periodo de verano cultural, del verano. Excelente. Muy bien. Entonces, continuamos con lo que nos mencionaba, que se reactivan los contratos en agosto. Se reactivan los contratos, de antemano va a haber algunos ajustes, también lo comentamos. Obviamente jamás que tenga que ver con dañar con... Perdón que lo diga de esa manera, al contrario, ¿no? Es en base a la evaluación que hagamos y en base a cómo cada maestro está colocando sus evidencias y también cómo lo están manifestando los alumnos inscritos en las evidencias. Si llegáramos a la normalidad, obviamente volvemos a lo normal, conforme está estipulado en el convenio que tenemos y en el contrato con cada maestro. No sé si con esto sea entendible la propuesta que estamos haciendo, o si hay alguna duda, o si requieren que rápidamente Gary nos explique el programa alternativo de enseñanza online de los talleres. Sí, bueno, no sé si Norma, doctor Demetrio, Miriam, en Conchita, Luis Arturo y su servidor, ya conocemos a través de la información que nos di, ya conocemos más o menos el programa. Yo, un pequeño comentario, una pequeña duda. ¿Cuál es el criterio que se va a seguir para ahora sí saber cuánto se le va a pagar a cada uno? Dice que según el resultado que manifieste cada maestro, ¿no? Las horas de trabajo y el resultado que manifieste con los alumnos. Pero, ¿tienen diferente precio cada uno de ellos mencionado? A los maestros, como nos llegó de una manera extraordinaria lo que estamos padeciendo, cada maestro va a ganar lo mismo que ahorita tiene estipulado en su contrato. Perfecto. Sí, cada taller, sí, sí lo trabaja, así es. Cada taller se le paga igual a, sea cualquier disciplina, se le paga al maestro igual que cualquier otro taller. La misma cantidad, lo único que aquí difiere son las horas de clase que están establecidas en el contrato desde enero de este 2000, desde el 2020. Lo que decía el maestro en cuanto al contrato del mes de agosto, ya se tienen algunas revisiones de algunos maestros desde el mes de febrero, de que se les iban a modificar algunas horas. Y vamos a continuar con esas modificaciones, que solamente son dos maestros y era en cuestión al número de alumnos que tenían a inicio de año. Los demás maestros continuarán con sus mismas horas, clases que tienen en el primer contrato del primer semestre, continuarán con el segundo contrato, perdón, con las mismas clases para el segundo contrato de este cierre del 2020. Muy bien, les informo que se integra la regidora Carmelita Gallegos a la comisión. Bienvenida, gracias. Gracias, buenas tardes. Octava, buenas tardes. El doctor Demetrio tenía y después con Chico. Sí, adelante. Bien, muchas gracias, regidor. Bueno. Doc, puso en silencio. ¿El micrófono? Gracias, Conchita. Perdón. ¿Ahora sí me escucho? Listo, creo que sí, ¿verdad? Muy bien. Bien, entonces, nada más recordar y retomar el punto que ahorita nos hace la petición el director de arte, el doctor Francisco Luisiano Francisco, comentar, pues, que sí, estamos muy interesados en que a la gente, como ya lo hemos comentado, a igual trabajo se le paga igual salario y respetar los contratos que ya tenían previamente ellos elaborados. Y así como lo externó, pues, así el de teatro dice que antes tardaba una hora para dar su clase, hoy tarda hasta ocho horas. Yo había comentado que es más difícil dar una clase virtual que una presencial. De hecho, los que estamos dando clases virtuales ahorita en alguna escuela o universidad, igual también, si yo antes tenía que estar dando cuatro horas, ahorita la verdad me tardo ocho horas en preparar, dar una clase de cuatro horas. Es más trabajoso. Por esa razón siempre hemos defendido el pago del trabajo. El trabajo es algo sagrado que hay que respetarlo. Y, pues, habíamos planeado y seguimos planteando, pues, que se les pague ese 100%. Y ahorita ya nos comentaron, aunque lo habíamos comentado con la presidenta municipal, porque la principal opción que puso y que de repente va a poner es de que no haya quien le informe si están en realidad trabajando o no están trabajando. Entonces, ya lo puntualizó muy bien ahorita el maestro, que él es el responsable. Ya lo comentamos nosotros en la misma Junta de Cabildo que todos los directores son los responsables de mostrar las evidencias de los trabajos que realizan, en este caso, sus subordinados. Entonces, sí pedirles, por favor, que tengan esas evidencias de la realización de sus quehaceres y de sus trabajos para que no haya ninguna duda en el pago de los honorarios que vamos a aprobar. Yo, en lo particular, apruebo que sea al 100%, pero que no haya ninguna duda en relación a que sí trabajaron y que sí hay esas constancias de que estuvieron haciendo su trabajo para que se les pague, pues, al 100%. Y sí quisiera comentar lo que creo que también usted comentó, es de que yo espero que volvamos a la realidad, no tanto a la normalidad, porque tenemos que cambiar. La vida no puede ser normal otra vez igual, sino que tiene que ser mejor. Y tenemos que adaptarnos a realizar muchas cosas que antes no estábamos haciendo, como estas medidas sanitarias. Nuestra vida tiene que cambiar y tiene que adaptarse a la realidad. La realidad es lo que está sucediendo en nuestro medio donde nos desarrollamos. Entonces, una vez que volvamos, sí que se corte este contrato, porque yo espero que no tardemos tanto hasta diciembre. De hecho, ustedes se fijan, y en muchos lugares están trabajando con el 50%, de repente hay reuniones, pues, ya se están haciendo actividades. Yo espero que, de acuerdo al plan que tiene el gobierno del Estado, de volver otra vez a hacer nuestras actividades. Este contrato no llegue hasta diciembre y se pueda cortar antes de tiempo. Entonces, nada más estar conscientes de que estos contratos, una vez que se vuelvan a hacer las clases, a las clases, pues, otra vez presenciales, que se quite o que se corte ese contrato sin ningún problema. Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención, doctor Demetrio. Muy acertado, ¿no? Vamos a escuchar a Conchita, que también nos tiene algún comentario o duda. Bueno, prácticamente es una duda a partir de cuándo se les va a pagar su salario normal. Porque la verdad es que yo tengo algunas amigas y amigos que estudian en línea, y la verdad me decían, estamos aprendiendo todavía más, porque había maestros que no era lo que ellos les explicaban, no era su hora de clase, sino que había individual, la atención individual para cada uno. Y estaban escuchándolos, estaban dando, están dando su tiempo a los maestros. Para mí sí es muy importante e interesante que se les remunere a tiempo. ¿Para cuándo estamos esperando que su pago sea normal? ¿A partir de este mes? En el caso de... Ah, perdón. Ah, sí. Bueno, la propuesta que estamos presentando es a partir de este mes, porque en el acuerdo anterior quedó cubierto abril y mayo. Entonces, junio es el mes que ya está descubierto. Alejandro, no sé si vas a agregar algo. Sí. Ajá, lo haríamos, regidora Conchita, igual como los meses antes de que empezara lo de la pandemia, al término del mes de junio, si en este caso se autoriza por parte de ustedes como comisión, o el cabildo, no sé cómo lo vayamos a meter, que sea el 100%, el maestro deberá de tener sus evidencias totales el último día del mes de junio. Y nosotros, automáticamente, al día siguiente hábil, las compañeras de aquí de Casa de la Cultura y un servidor comenzarán a revisar cada una de las carpetas que los maestros tienen con cada una de sus evidencias. Nosotros hicimos un correo electrónico que se llama Red Municipal de Talleres, donde se le hizo una carpeta a cada uno de los maestros, donde cada uno de los maestros tiene una carpeta que dice Semana 1, que tuvo que haber sido la semana pasada, donde tuvieron que haber metido un cronograma de lo que hicieron en esa semana, más aparte de sus evidencias. Y ahorita ya tienen su carpeta de la Semana 2, donde ya están subiendo las evidencias de esta semana. Y así es con todos los maestros. Entonces, maestro que no suba evidencias a más tardar el día domingo de cada fin de semana, esa semana no será tomada y se tomarán las horas clase que tenían de esa semana como falta de pago a su contrato. Entonces, los maestros están conscientes de eso. Todos los maestros, todos los talleres ya tienen su carpeta y hasta ahorita todos han subido sus evidencias. Es una carpeta compartida donde el maestro puede verla y donde la Dirección de Arte y Cultura la podemos ver. El día de ayer se hizo la revisión de la primera semana junto con las señoritas de aquí de Casa de la Cultura y nos hicieron algunas observaciones que ya se le habló a cada una de las maestras. Yo puedo hablar sobre los talleres y algo también de lo que usted decía, regidora Conchita. Ayer me habló la maestra de canto que al inicio ya tenía un programa para el mes de mayo que hoy ya está el mes de junio y se la ha complicado porque ella tiene 40 alumnos. Atender a 40 alumnos en dos horas en canto es lo más difícil vía virtual porque de aquí que se conectan. Ella empezaba a darles... Primero empezó con 10 minutos por alumno. Dijo, Alejandro, se lo juro por Dios que se me iba media hora por alumno porque no me escuchaban porque la voz se iba adelantando por medio del Zoom. Entonces, yo lo que le sugería le dije, maestra, pues ni modo, hay que dividirlo cada 15 días la mitad del grupo y cada 15 días la mitad y dejando ejercicios porque ella se quedó toda la semana resolviéndole dudas de respiración, etc. a los alumnos. Y eso es en cuestión de todas las clases que tienen que ver con la música. El de guitarra, el de violín, sí llega a ser un poquito más difícil, más no imposible dar una clase virtual. Pero yo ayer estuve hablando como media hora con la maestra buscando una solución de cómo lo íbamos a hacer para el canto y que ella pudiera escuchar a todos sus alumnos en una evaluación que hace cada semana. Entonces, sí han sido más horas invertidas, sinceramente, en algunos maestros. Puede que para algunos otros a lo mejor sean hasta menos, pero en la mayoría sí han sido muchas horas invertidas en cuanto al tiempo. Una chava de aquí de Casa de la Cultura, una de las secretarias, está en el taller de teatro y ayer me lo decía. Dijo, Gary, ayer duramos tres horas en la clase de teatro, cuando la clase de teatro es de dos horas. Entonces, le dije, pues sí. Entonces, yo sé que en algunos maestros sí la inversión ha sido mayor. Aquí podemos ver los accesos rápidos que cada uno de los maestros está teniendo, que va subiendo y que es lo que estamos viendo que se va a cada una de las carpetas. la evaluación por parte de la jefatura de elección se está realizando. Pues qué bueno, Alejandro, me da muchísimo gusto, pero también quisiera preguntarte algo. Dentro de tu presupuesto no hay algo donde se pudiera extender poquito más hacia esos maestros que están dando más horas clase. Te voy a decir el porqué. Yo platicando con algunos, y esto es tangible, o sea, no necesitamos ni siquiera revisar documentos. Qué bueno que se están, porque con eso nos respaldamos, en esto todos son documentos, estamos en gobierno, no es de palabra, es de documentos, pero cuando tú platicas con la gente y conoces gente que está yendo ahí, solitos te van diciendo, a mí me han dicho, hemos aprendido más porque ha sido personalizada este tiempo que hemos tenido que nos revisa a cada uno por qué te estás yendo, por qué, que cuando es en grupo. Entonces, yo creo que si hay algún presupuesto que tengamos en Casa de la Cultura, para maestros, ahorita que a lo mejor nos están dando otros que sí se van a poder unos, pues ampliar horas clase y no digo que a todos, pero sí los que están dobleteados de trabajo o triple, o triple de trabajo, poder ver de qué manera se les apoya. A mí, la verdad, me llama muchísimo la atención ese interés de los maestros de nuestro municipio de arte que han querido siempre, aunque no se les estuviera pagando, estaban dando sus clases y estaban atendiendo a sus alumnos. Eso nos demuestra el interés que hay por el municipio, la cultura y las artes. Yo creo que algo tendríamos que hacer, lo que te comentaba el otro día en la reunión de alguna propuesta, no sé, algo ustedes son más, son quienes saben más de dónde podríamos extender un poquito más. Claro. Creo que sí se podría hacer, pero yo sugeriría que esperáramos a que terminara este contrato, ese primer contrato que termina el 13 de julio, o sea, ya estamos a menos de un mes exacto para que termine el contrato y si esto continuara, poder hacer una evaluación en cuanto al presupuesto que nos quede de este 2020. O sea, hacemos una corrida que es la que hacemos mes tras mes para ver cuánto nos va a quedar va quedando durante todo el año, eso lo hace Chele y la secretaria, entonces ahí sí podemos jugar y jalar con algunas cantidades y ver qué maestro es la verdad y sumarle horas para que también, yo lo dije sinceramente a la maestra de canto, le dije, maestra no le invierta más tiempo porque si no va a estar pegada todo el día en el celular, porque ella me decía es que Alejandro estoy todo el día en mi celular resolviendo dudas y sé que ella lo hace también con el amor porque le tiene mucho cariño a sus alumnos, pero sí podemos ver esa manera de cómo para el próximo semestre ver cómo se les puede aumentar si esto continúa en cuanto a la clase virtual. Así es, porque en cultura va a haber unas cosas que no se van a poder hacer y unos presupuestos que no se van a poder gastar porque estamos cerrados, porque no está habiendo algunos eventos, entonces, si podemos fortalecer de otra manera a la cultura y al arte, ¿por qué no seguirla fortaleciendo? Pero bueno, es muy mi opinión, no sé, los demás que opine, me da mucho gusto que ya sea tangible de yo, la verdad, será que tengo relación con varios alumnos de clases y sé lo que están realizando aunque no se les estuviera pagando. Entonces, si hay que apoyar. Ellos están ahorita con la incertidumbre porque al final ellos siguen trabajando esta quincena sin saber si les vamos a pagar el 100% o se va a tomar la decisión también el apoyo del 50%. Al final, se subieron al barco, tuvimos la reunión el día primero, maestro, el primer lunes de este mes de junio hablando con ellos y viendo la situación de cómo podríamos manejarlo y que se pudieran ver las evidencias. De hecho, yo les puedo dar la contraseña para que ustedes puedan entrar al Google Drive de la red municipal y ustedes puedan entrar a cada una de las carpetas y ver las evidencias de este mes de junio. Ellos están trabajando con la incertidumbre sin saber si le vamos a pagar o no el 100% si se les va a seguir dando el apoyo como se les dio en el mes de abril y el mes del mayor. Así que la decisión está por parte de su lado y ellos siguen con su responsabilidad. Primero, creo que ética y moral hacia sus alumnos y con una responsabilidad de un contrato. Muy bien, pues que no se pierdan la sesión de ayuntamiento porque ahí se resuelve. Oye, otra cosa. Gracias. Sí, adelante, Conchita. Presidente, a mí me encantaría que a todos los regidores les manden este proyecto porque como votaron en contra hay que ver que sí tengan los documentos para que no nos vayan a votar en contra y sepan que hay un proyecto ahí todo para que no nos vayan a votar en contra algo que se está haciendo como debe ser. Bueno, el contenido del material que nos dijo el maestro Francisco Sandoval se va a agregar en el dictamen que resulta de esta comisión entonces sí van a tener la información de hecho en su orden del día de la sesión de ayuntamiento. ¿Sí? Gracias, Gus. Sí, pero ya ves que la otra vez dijeron es que no quedó por escrito entonces para que sí lo escribas ahí en el orden del día que nos manden la información para que no digan que no quedó por escrito y no se manda y no hay manera de revisar documentos, ¿no? Sí, no. Va todo el paquete. Adelante, Luis Arturo. Sí, gracias. Yo, en relación a la petición que hace Conchita la sugerencia que le hago y si lo ven a bien presidente de la comisión este documento son como 15 hojas si el maestro Sandoval efectivamente nos lo sintetiza y explico por qué por ejemplo en esta es un renglón entonces a manera de una hoja esto mismo que se presenta porque son diapositivas son diapositivas de este programa pedir la autorización del presidente de la comisión que el maestro Sandoval este mismo programa así como lo dice Conchita pero que nos lo hagan a manera como si fuera un informe porque aquí son muchas hojas puesto que son diapositivas impresas Sí, es como una presentación Ajá que nos presenten el proyecto así tal cual como se solicita el proyecto este es objetivo en la primera hoja viene el objetivo viene el objetivo en la primera hoja entonces no le va necesario así como está este formato o sea la petición es cambiar el formato esta misma información pero en un formato diferente para ahorrar hojas pues Yo estoy en el acuerdo me imagino que todos estamos en esa misma sintonía ¿no? Si misma información en un formato más reducido Sí, excelente Maestro Sandoval usted pues le encargamos esa tarea y que quede ahí por escrito Luis Arturo en la hoja de acuerdos si están todos de acuerdo claro ¿Sí? Si gustan levantar su mano Perfecto todos estamos en el acuerdo que que llegara el material Conchita ¿Tienes el micrófono apagado? Creo que comentaste algo Que Miriam no vaya a levantar la mano porque choca mejor que la deje así ¿Va manejando? ¿Así? Me voy manejando va manejando mi hermano Ah bueno Entonces sí puede levantar la mano Yo vengo atrás Sí, hasta los dos No, muy bien Entonces pues yo creo que si nadie más tiene algún comentario o alguna duda voy a asombrar votación a propostación Quien esté a favor de aprobar su expuesto a favor de levantar su mano Sí, así como que recién por ciento a quienes presenten las evidencias conforme al proyecto Pues bien por unanimidad excelente ¿Sí? Y si llegara a interrumpirse esto de tener las clases virtuales y ya fueran presenciales pues el acuerdo también quedará estipulado ahí que se suspende este acuerdo y se da continuidad conforme a la normalidad o el curso ya presencial Bien, muchas gracias Es a partir de junio ¿Verdad? Es a partir de junio Sí Bien Entonces de junio hasta diciembre Si llegara como lo mencionamos si llegara a parar en algún momento pues se suspende el acuerdo de implementos ¿Sí? Bien Yo creo que no va a haber problema por lo que mencionaba Conchita porque de que en la sesión anterior no se votó por el 100% se votó solamente por el 50% Yo creo que ahora está bien planeado está bien proyectado y no vamos a tener ningún problema pero bueno el voto finalmente es individual Entonces pasamos al siguiente punto Luis Arturo Sí puntos siguientes puntos varios Bien yo como punto varios nada más quiero comentar acerca del tema que vimos en la sesión anterior del concierto de azoteas que ayer se presentó y yo creo que Alejandro y el maestro Sandro Bal nos van a poder dar una mejor información La sesión anterior se presentó ese proyecto se explicó cómo se iba a hacer y el rollo y en la comisión aquí quedamos que se nos presentara pues cuáles puntos se iban a hacer qué áreas se iba a abarcar de la ciudad en qué horarios etcétera más o menos así platicamos pero bueno quiero decirles que ayer hubo una reunión en la que se acordó que por el momento no se lleve este proyecto y quiero dar pues porque creo que como comisión tenemos que saber ¿verdad? que finalmente esta reunión yo no sé exactamente quiénes asistieron pero se acordó que por el momento este proyecto se suspende no sé si el maestro Sandoval quiera decir algo o Alejandro Prado este nomás para decirles que no se va a llevar a cabo ¿verdad? o los porqués adelante maestro Sí muchas gracias bueno el el proyecto que inclusive se lo vamos a hacer llegar porque de alguna manera yo lo planteé inclusive en reunión de directores que las dependencias que tenemos trato directo con la ciudadanía como el caso de arte y cultura tiene que tener un programa alternativo ya en este momento por lo que estamos viviendo porque tuvimos públicos presenciales que ya no los tenemos y lo que ya estamos resolviendo el caso de los talleres para el caso de la propuesta de los conciertos de azotea resultó de una reunión que se tuvo con secretaria de cultura con todos los directores en la forma en como lo estamos ahorita llevando y la secretaria de cultura Giovanna muy amable aparte con todo su apoyo para Tepatitlán pero nos comentaba que viéramos alternativas diferentes como se hace ella nos decía como se hace en España y Italia en otras partes del mundo inclusive la secretaria de cultura tiene ahorita abierto un programa que se llama Sumarte en casa donde ya algunos ya gente nuestros artistas de Tepatitlán están saliendo beneficiados con un apoyo de 8 mil pesos donde están proponiendo el concierto en el balcón el concierto en la azotea pinturas en la pachada lectura de poemas en público y una gama de alternativas que tiene que ver en la creatividad porque ya no podemos hacer nada presencial y menos que aglutine gente hubo una especie de descuido de un servidor porque no no previmos con previsión social en cuanto a avisar no lo previmos con en cuanto a comisión de cultura porque lo vimos tan natural que se está desarrollando y como lo está ya haciendo secretaria de cultura se nos hizo de una manera un poco fluido hacerlo hubo la negativa por parte del comité de adquisiciones una serie de argumentos que tienen razón en hacerlo y ayer estuvimos en la reunión que hace protección civil con la parte de salud pública si se puede decir así y nuestra presidente municipal y por las situaciones de que ciertos actividades vamos comerciales de música se les ha negado se les ha negado que haya por ejemplo una fiesta en una terraza o un baile de boda esto lo iban a pensar que porque a un particular se le iba a permitir que tuviera un concierto de azotea obviamente no es un concierto de un particular este son es un es un trabajo que se está haciendo bueno les voy a presumir a raíz del ya se corrió el rumor y Tepatitlán ya vivió ayer o antier dos conciertos de azotea al grupo que no le pagamos ayer hizo el ensayo en la azotea y lo pasó en vivo entonces ya van dos conciertos que se realizan en este momento con excelentes resultados en la red en todo el mundo yo digo que es una manera de alimentar el espíritu y es una alternativa de hacer arte porque ya nos dijeron que tenemos que replantear los espacios replantear la forma y esto no es que lo haga la dirección de articultura como tal sino que tenemos una comunidad artística de la cual algunos de una manera altruista otros con un pago remunerable por lo que se requiere se tienen que buscar alternativas para que hagan ellos su evento su evento cultural y ahorita el arte y la cultura en redes no se imaginan como alimentado voy a decirlo de una manera un buen ánimo una cuestión espiritual de convivencia de diálogo que nos ha unido hay mucho material en la red obviamente pero la propuesta que nos vamos a presentar a ustedes del programa que ya estamos presentando que fue parte de los talleres y van los conciertos de azotea que vamos a defenderlos en la comisión otra serie de actividades que es necesario hacerlas porque lo estamos viviendo ya no volvemos a la normalidad vamos a regresar a otra normalidad y es la realidad es la realidad con gastos menos o gastos más obviamente con menos recursos eso sí estamos estamos consciente que el recorte presupuestal es en todos lados y aquí viene la creatividad por parte de arte y cultura que les va a informar el caso es el caso de estos conciertos de azotea que por no haber dado una información un poco más clara no, no, no no se aprobaron ¿verdad? pero yo digo que es un espacio es un espacio una dimensión que nuestra comunidad de Tepatitlán lo disfrutaría y no nada más Tepa Capilla Pegueros San José de Gracia que ¿por qué no? si lo estamos viendo en todo el mundo entonces el hecho es que se aceptan los argumentos y replanteamos hablamos con los grupos eso también es un apoyo a los grupos que nos están cobrando tanto que también es como una especie de apoyo a nuestros talentos y es una parte un poquito más de lo que podemos abonar en el ambiente que existe en Tepatitlán en todo su municipio en toda la red que estamos nosotros vinculados ahorita no se imaginan las necesidades que está viviendo el sector artístico y más el independiente las academias de danza ya cerraron algunos porque ya entregaron el edificio porque está muy complicado eso a mí me gustaría tener una reunión con promoción económica para que haya una vertiente también para esta cuestión de la industria creativa que no la tenemos nosotros no la teníamos antes contemplado pero de alguna manera la Secretaría de Cultura nos dijo también hay que pensar en ellos de alguna manera es una cuestión de actividad cultural y como digo acatamos lo que se nos dijo con la seriedad en que se hizo pero replanteamos la propuesta en fechas posteriores para realizar estos conciertos y yo los siento necesarios y como repito ya se vivieron dos ayer y antier muy bien bueno pues solamente adelante Carmelita es un punto informativo es informativo bueno pues gracias buenas tardes a todos bueno pues yo estoy en esa comisión en donde no se nos hizo prudente que se llevara a cabo estos eventos por las razones que el señor Sandoval ya escuchó pero los demás no las escucharon primero no es el momento más oportuno para hacer este tipo de eventos por la situación que estamos viviendo o sea el país está viviendo un duelo duelo por enfermedad duelo por muerte duelo económico porque se perdió el negocio porque se está casi en la quiebra por muchísimas situaciones entonces no nos parece prudente que se gaste en un evento de estos que en otro momento sería lo más normal lo más agradable y lo más productivo para la cultura pero este momento no lo es si gastamos en eso nos vamos a ver incongruentes ¿sí? con la situación que estamos viviendo aparte yo busqué yo busqué bueno pedí que me ayudaran a buscar por internet en Guadalajara y luego en el estado a ver qué decía de los conciertos de azotea y no me encontré ni uno ni uno solo entonces también me di cuenta de que la reunión a la que se refiere el señor Sandoval fue hace un mes cuando tuvo con los directivos del estado de cultura con los directivos de cultura a nivel de estado esta reunión hace un mes se planteaba otra situación se creía que para esas fechas ya estuviésemos viviendo casi en un modo normal y no es así resultó que no es así entonces yo pienso que que tenemos otras necesidades estoy de acuerdo que que al igual que los demás el el ámbito artístico las personas que pertenecen a lo artístico que si si vemos es una un porcentaje mínimo a comparación por ejemplo del porcentaje que hacen los comerciantes están viviendo apuros aprietos pues no no mayores o no menores que el resto de la población de una de un gran porcentaje de la población yo le aseguro que están mucho más ahorcados aquellas personas que tuvieron que cerrar su negocio tuvieron que desalojar que que ahorita este un artista que puede desarrollar otras labores y que seguramente las desarrolla entonces yo reitero no es el momento y no nada más soy yo opina lo mismo protección civil que no da su su autorización opina lo mismo el comité de contingencia donde preside la presidente municipal entonces no somos nosotros no somos el comité de requisiciones quien rechazamos eso fue el o sea el comité de contingencia que ahí está representado por seguridad pública por vialidad por salud por este protección civil servicios médicos todos ellos dijeron que este no era el momento así ya bueno ya vi muchas explicaciones pero resumiendo no es el momento ni de ni de hacerlo ni de gastar si alguien este espontáneamente quiere quiere hacerlo en un balcón cantar deleitar a sus vecinos en un balcón no lo vamos a poder evitar pero no vamos a armar todo un escenario en una azotea porque todo esto implica gasto de dinero de presupuesto que ahorita no se puede utilizar en eso no digo desperdiciar no se puede utilizar en eso en este momento más adelante ya lo volveremos vamos a tratar claro gracias bien carmelita muchas gracias qué bueno que tú nos explicas esa parte porque pues con eso nos queda muy claro no estamos en contra de un concierto de azotea estamos con la intención de hacer las cosas bien y de que nuestra ciudadanía lo vea bien lo que hacemos porque claro que sí va a ser un impacto ver un concierto en una azotea cuando hay otras necesidades entonces sabemos que aunque el costo sea mínimo a veces no sabemos esa información y el impacto sí se genera de manera negativa yo te agradezco mucho esta información carmelita porque creo que es muy clara es muy entendible y este obviamente requiere de todas las áreas que tú mencionaste para decir si se hace este proyecto ya será otro momento o sea lo estamos diciendo no se va a hacer nunca ahorita no es el momento tú lo decías es muy muy buena esa aportación ¿sí? Conchita adelante gracias Gus bueno sí quiero sí quiero aclarar que el día que nos lo propusieron yo fui de las primeras que dije qué padre está padrísimo su proyecto y este proyecto muy bueno para Tepa si la gente no puede salir por lo menos puede escuchar y las personas que se dedican a este tipo de cosas pues qué padre que nos deleiten bueno pues el costo no sé qué costo sería eso yo entendí también que era un poco de parte de ellos que no nos iban a cobrar y pues los gastos iban a ser mínimos a la mejor de instalación claro que tampoco vimos en la comisión ya la parte de protección civil o sea esa parte no la vimos pero sí quiero aclarar que yo fui de las primeras que dije que padre Alejandro excelente proyecto porque a mí no me gusta echarme para atrás cuando yo digo algo yo dije que me encantaba el proyecto que ojalá y se hicieran muchos más que se hicieran en las delegaciones y que se siguiera con esto yo no pertenezco al otro comité porque a lo mejor mi punto de vista hubiera sido que a falta de actividades que la gente pueda salir y esparcirse en la calle pueda tenerlo a raíz de una azotea un balcón y empezar a ver otro tipo de actividades diferentes que no sea el encierro que no sea el duelo como decía Carmelita o sea a mí me hubiera gustado que también la gente empiece a tener otro sentido de vida el que estés encerrado no tiene que ser este por tristeza y opresión porque entonces esto nos va a llevar así un municipio o un país desquiciado entonces a mí si me hubiera gustado bueno pues poder aclarar un poco esto y se los estoy aclarando a ustedes porque si en algún momento pudiéramos aportar yo creo que la gente necesita el positivismo y la alegría para continuar viviendo pero también sé que protección civil y seguridad pública tendrán algunas razones yo no pertenezco a la otra comisión pero si les digo que desde mi punto de vista el tener esparcimientos diferentes la gente le urge y lo necesita pero bueno pues adelante estoy son nada más parte de esta comisión más no de las otras muy bien muchas gracias conchita yo creo que no nos apartamos de que es un muy buen proyecto y yo también dije que sí claro pero me rompé cabezas para poder alejandro alejandro rápidamente yo solamente quiero externar mi mi opinión se quedó trabado Gary a lo mejor mientras nos podría explicar sí algo nos iba a mencionar el maestro ah pobre Gary esperamos el maestro el maestro le aplicó la ley burdaza adelante maestra para gracias con el como lo comenté los argumentos son son muy son contundentes pero yo como director y a mí me gustaría ahorita no sé si en este punto vario o también tratarlo en otra comisión perdón ay perdón Gary ahorita perdón sí no se preocupe sí maestro adelante ahorita sí me gustaría para el comité de adquisiciones y se los digo con toda confianza a la señora Carmelita y a de la señora Norma que me gustaría conocer los juicios y las categorías porque en otras ocasiones hemos tenido ciertas cuestiones de por qué se apruebe y por qué no cuáles cuáles las atribuciones del comité de adquisiciones si es el gasto obviamente que tiene que haber gasto beneficio y qué más serían las opiniones si están en el orden de la moral en el orden de lo jurídico en el orden de los presupuestos en el orden del cuidado del patrimonio me gustaría conocerlos me gustaría conocerlos y yo como digo respeto obviamente lo que yo sí voy a comentar que es que en el comité que estuvimos ayer no tuvo nada que ver la cuestión de presupuestos nada ahí sí nada con ellos inclusive estamos ahorita en la tarea de una consulta de los entornos en las casas donde se van a proponer los conciertos la preocupación de protección civil y seguridad pública y vialidad es que por qué no hacen una pregunta al vecino al de enfrente porque nos podemos enfrentar a lo mejor el sonido al vecino sabes que a mí quítenme esa banda yo no quiero entonces él tiene el derecho y más ahorita también por la ley de los decibeles no que eso si no lo habíamos pensado entonces del otro comité nos trajemos nos tenemos otra tarea tenemos la cuestión del gasto del gasto beneficio maestro maestro me permite nada más quiero comentarle que hablamos de eso de que puede haber un enfermo en la manzana donde se quiere tocar que puede haber alguien que le moleste o sea eso ya lo habíamos hablado por eso habíamos quedado que para continuar con el proyecto íbamos a presentar dónde se iba a ser en qué horarios si te acuerdas Alejandro si claro en la comisión anterior yo no estoy entiendo en lo que quedó va a haber algún enfermo o algo o sea yo nada más quiero que claro que por el momento no se va a hacer el concierto pero estamos diciendo no si o sea tú lo mencionabas o usted lo mencionaba las comisiones o los comités que lo vieron obviamente tienen que emitir un llamen de aprono a favor si como todos los proyectos de todo el ayuntamiento no nada más los de cultura entonces nomás para que nos quede claro que no es un no pero que si se va a seguir analizando se puede proponer de cierta o tal manera ¿saben? eso es lo que yo quiero decir y yo solamente quería terminar ahorita de que no se ha tomado y lo platicamos en cuestión de no sé si va a decir nada más que porque era el punto de tratar ¿sí? maestro o nos vamos a Alejandro y creo que Norma también quería hablar yo nada más era fueron opiniones diferentes tanto del comité de adquisiciones completamente a las que escuchamos ayer y ayer quedamos en lo que tú acabas de comentar Gus con eso iba a cerrar que con gusto hablamos con el grupo con los grupos se pospone el proyecto de conciertos de azotea nos preocupa más el vecino que otra cosa eso nos quedó muy claro gracias yo para terminar solamente en cuanto a la respuesta del comité de adquisiciones o re adquisiciones sobre de que era un gasto a lo mejor innecesario en este en ese tiempo porque bueno a lo que sé que así fue tomado creo que no iban a ser ni 20 mil pesos por los tres los tres conciertos informar la cultura yo lo he dicho y siempre he ido con esa bandera de que la cultura a lo mejor los que nos dedicamos a la gestión cultural de los artistas no seremos médicos y no podemos curar una pandemia pero si podemos curar el alma si podemos divertir a la gente si podemos hacer que en su tiempo sea más bien idea ahorita que está encerrada la gente si la regidora carmelita no encontró en internet ningún concierto en guadalajara ni en el estado es porque tepatitlán iba a ser pionero y si la secretaría sigue en pie en esos conciertos tepatitlán el día 27 y el 28 va a ser sede de la entrega del premio sumarte que con todo gusto si tienen algún correo o algún grupo yo les voy a mandar la campaña y la presentación que mandó la secretaría de cultura de sumarte en casa donde viene específico conciertos de azotea donde viene específico conciertos de balcón o en ventana de que si era algo válido se tenía planeado todo de que se le iba a hablar a ¿a qué están jugando a la momia? ya se volvió a congelar este hombre yo creo que en esta discusión si eran 10 pesos o eran 100 mil pesos no es el momento apropiado por el impacto que podemos generar en la ciudadanía por lo que está viviendo Germenita fue muy puntual y creo que fue muy apropiado su comentario o sea puede costar poquito puede costar mucho sin embargo la sociedad puede ser que no lo vea bien porque como si permitimos un concierto pero no hay medicamentos para tal o cual cosa no hay cubrebocas o podemos citar un chorro de opiniones ¿no? entonces yo creo que ese no es el punto el punto ¿no? si si se van a gastar tanto ¿cuál dinero? ¿no? Norma adelante mira yo voy a ser muy breve en su momento se le dijo al señor Francisco todos los puntos que teníamos en contra yo estoy a favor de este tipo de conciertos a mí me encanta y me emociona ¿sí? pero si es cierto que este no es el momento por muchas cosas la ciudadanía a veces no entiende muchas circunstancias ay ay perdón este puede ser que si en un momento dado hay aglomeración de gente nosotros lo provocamos ¿sí? y si en este momento no se aprecia o no hay mucha gente pues también puede ser malo entonces junto con eso todas las observaciones que hizo Carmelita que si fueron ciertas si se nos dieron la señora presidenta también estaba en la misma sintonía no es que estemos en contra estamos nada más diciendo y le dije muy claro al señor Francisco podemos autorizar en este momento podemos autorizar pero que se suspenda que sea más adelante en este momento no o sea no sé si entendió esa parte pero no fue exactamente sabemos que tiene sus recursos también se lo comenté que los han trabajado muy bien pero nada más que este no es el momento porque si no previnieron muchas cosas que nos deberían de haber presentado en su momento y fue donde se hicieron las observaciones nada más Muy bien muchas gracias adelante doctor Demetrio Sí y básicamente igual de breve que la regidora y compañera Norma comentarle a Francisco y al maestro también Prado de que todos los proyectos son importantes para una sociedad y símbolo y muy diferente todos son bien importantes a unos les gusta una cosa a otros les gusta otro y todos son igual de importantes la sociedad tiene muchas manifestaciones y formas de manifestarse y yo considero aunque beneficien a pocos o a muchos porque cada quien somos muy diferentes en muchas cosas pero yo creo que hay tiempos y hay momentos y nosotros como regidores tenemos que ser muy sensibles también a todo lo que sucede y pasa en la sociedad y igual todo sucede igual que los deportes hay que atender no solo al fútbol que tiene a muchísimos a más de 20 mil gente que lo practican pero también hay deportes que igual es importante que lo practican a más 200 o 300 personas hay que atender a toda la sociedad pero hay tiempos y hay momentos y yo considero que en su momento vamos a este proyecto que lo considero también importante Muy bien muchas gracias pues yo creo que quedamos pues en el entendido está claro el proyecto si nos interesa no se va a archivar simplemente se va a llevar a cabo en el momento que se tenga que llevar a cabo que se pueda que sea prudente llevarlo a cabo que sea prudente entonces yo toqué el punto como punto vario solamente como información para que conozcamos pues la situación de este proyecto que ya se nos había presentado y que puede generar un gran impacto en nuestra sociedad ¿sí? Conchita vas yo con estos términos pero Conchita No, ya no me entretengo nada más si cuando se vaya a volver a subir ese punto o ese proyecto que si nos lo presenten para ayudar ya con este panorama de ver que podemos aportar el que si falta lo de los decibeles que es muy importante porque si están están multando por los decibeles y van a venir y nosotros hacemos desorden o sea afinar muchos detalles en el proyecto para que no se venga abajo para que esté dentro de las normas y para que tengamos todos juntos un buen proyecto sin que necesitemos aventarlo abajo porque a lo mejor muchas cosas ya están avanzadas entonces a tiempo como tú bien pediste en la comisión anterior lugares específicos donde se va a elaborar a examinar a ayudar con las demás organizaciones a que nos ayuden a las demás direcciones perdón a que nos ayuden a prever que no se nos cancele el trabajo claro sino que cuando sea su momento exacto sí poderlo socializar ya con este panorama más abierto que la verdad el comité nos abrió un panorama diferente de lo que nosotros teníamos de que padre y adelante ¿no? entonces sí sí es bueno que otras personas otras cabezas piensen algo que nosotros no estamos pensando efectivamente muchas gracias gracias muy bien gracias a usted maestro gracias una disculpa salud de Gary ya no se pudo conectar sí ahorita le mandó un mensaje que ya no pudo conectarse que muchas gracias gracias señora Norma Carmelita gracias y dice que no pasa que apoyamos el proyecto ¿no? sí muchas gracias ¿de va a ser la marcha? vamos a pasar ¿no se crea? ¿algún otro punto Mario? ¿no? entonces pasamos al punto número 5 Luis Arturo que es la clausura bien siendo las 14 horas con 18 minutos del día 12 de junio de 2020 vamos a dar por concluida esta sesión número 16 de la Comisión de Indicia de Cultura y Artes muchísimas gracias a todos que estén bien gracias